No me imagino así de acá un buen tiempo a mi mamá, Naila, de verdad. ¿A quién sabe si llega uno de sus grupos preferidos? Y no la voy a encontrar en casa porque ella va a estar en primera fila ahí cantando. Y mira, le ponen el micro, hay que escuchar cómo canta. Y mira, le ponen el micro, hay que escuchar cómo canta.